Amigos, bueno, y continuando con Kaba, es que los Kaba se toman la pandemia muy en serio, sobre todo porque a su integrante Daniela Magún y a sus hijos, bueno, ellos dieron positivo con el virus, ¿lo recuerdan? Veamos. Aunque vivieron momentos de angustia, hoy Daniela Magún comparte que junto a sus hijos lograron vencer el COVID-19. Sí, la verdad es que me tocó a mí, a mis hijos, es una realidad esta que vivimos. No tengo, lo increíble es que no tengo idea de dónde lo agarramos o alguno de ellos me lo contagió o yo a ellos. Pero yo soy de las afortunadas que está aquí, que está platicándolo. Gracias a Dios tuvimos los tres un caso leve y sobre todo, yo creo que lo más difícil para mí fue lo emocional, más que lo físico. Entonces, pues, haciendo, como dice Fede, hermandad con todos los que hemos padecido del COVID y es parte de nuestros tiempos. Entonces, pues sí, a cuidarnos, a seguirlos cuidando y a seguir generando conciencia. La cantante pide más empatía hacia las personas que se encuentran atravesando por el virus. Es increíble, pero esto siendo una pandemia mundial en la que todos estamos expuestos y ahora sí que en el momento menos esperado. Y aún así todos seguimos juzgando y diciendo, ah, fue tu culpa, seguro hiciste esto, seguro no hiciste esto. Pero al final yo creo que lo más importante es hermanarnos y apoyarnos y sentir el apoyo. Yo, por ejemplo, tuve muchísimo el apoyo de una mamá de los amigos de mis hijos que me mandó gotas, me mandó flores, mis compañeros también. O sea, cuando eran esas muestras de apoyo, para mí significaban todo y sobre todo es eso. Daniela, quien ya está lista para regresar a los escenarios en la fiesta de Halloween que prepara acabar, revela el por qué decidió mantener en secreto su enfermedad hasta que logró recuperarse. Decidí avisar cuando ya estábamos libres de la cuarentena, sobre todo porque la gente luego reacciona horrible. Y sí me ha pasado, reacciona muy negativo. Y también para no causar exceso de simpatía, no jalar atención como pobrecita de mí en lo absoluto. Entonces yo creo que lo más importante es eso, no juzgar y entender que es algo a lo que todos estamos expuestos. Correcto, que a todos nos puede dar, todos damos la posibilidad de contagiarnos con el maldito coronavirus.